¡SUSCRIBETE! Otro intento por hacer que el Capitán América sea un puesto militar oficial. Y si no acordamos cómo manejar una situación, entonces, ¿qué pasa? Trabaja conmigo, Sam. Le mostraremos al mundo un mejor futuro. ¡Aizea! Señor, su círculo íntimo está comprometido. O no puede verlo, o se niega a hacerlo. ¿Y si es una trampa? El poder global está cambiando. Tú solo eres un peón. Tal vez seas el Capitán América, pero no eres Steve Rogers. Es verdad. No lo soy. ¡SUSCRIBETE! 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 Gracias por ver el video.